¡Yerry dos! ¡Yerry dos! ¡Yerry dos! ¡Yerry dos! ¡Avi! ¿Será que no está la Avi? No, la Avi no estaba allá, estaba mi tía Lidia Ven ahí estaba Ahí estaba mi tía Lidia La dosa, mami ¡Ah! Ni que la cabeza Yo tomaba haciendo pedacito Un sapo muy muerto ¡Jocote, mango, pepino, don! Guayaba, ponlo otra vez Va, gracias No, róbele No, hoy no, brother Brother es amigo No sabía Gracias Apruebele si está dulce ¿Ya la probó? Vale, muchas gracias No, no, no Es que yo creo que la cabra ¡Para! ¡Ah! ¿La Niagladica no ha estado? No está, la Niagladica Cerrada está ¡Ay! Se me caí, no viene Levántalo, levántalo ¡Ahí está! ¡Para querer verdura, 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 verdura! ¡Para querer papas, tomates, cebollas! ¡Mira, vengan a ver el chile dulce! ¡Ah! ¡Mira, vengan a ver el naranja, la mandarina, el tomate, la papa, la cebolla ¡Para querer papas, tomates, cebollas! ¡Mira, chile dulce! ¡Mira, la sandía roja, dulce! ¡2 por 1, 50! ¡Mira, pa querer! ¡3! ¡No vamos a tanto! ¡2 sandía por 1, 50! ¡Mira, vengan a ver el pepino! ¡16! ¡Mira, pa querer pepino! ¡Mira, pa querer pepino! ¡5, por eso la pide para querer pepino! ¡Mango, pepino, chile! ¡Para la otra vez! ¡Vaya! Ahí ustedes lo van a dar donde está el cerrado blanco, bol Y ustedes es lo que más rápido pueden caminar Vaya, es así, papá, y no, aquí es solo Es que queremos estar allá Vamos a poner allá de la pava Ajá, de la pava, todos así vamos a ir Los vamos a meter allá por donde Chirilica Por eso, hoy, te digo que todo te lo... ¡Ay! ¡Es que le hallo coloso! ¡Ay! ¡Es que le hallo coloso! ¡Es que le hallo coloso! ¡Es que mire, pa! ¿Qué le pasó? ¡Es que le hallo coloso! ¡Es que yo le hago así, pa! ¡Es que usted le añade colocha! ¡Es que yo le hago, le hago, mire! ¡No! 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 ¡Síτ turnen! ¡Ahí vámoslos aquí! ¡Ve! ¡Pasemos aquí! ¡Para dentro! ¡Sin Younger斯! ¡No! ¡Na Silvi! ¡La Banca! ¡Ah! ¡No! pero caminemos caminemos porque está fuerte el sol y ya vio que me ayude porque te doce me hace la espalda para julio mam ojalá que me conoce me hace mam yo me lo llevo dale ahí dale un rato hijo todo va a pasar ah pues caminemos pues caminemos porque no llevamos ni carga para caminemos hijo mio camine hijo todos mis hijos vinieron ajá todos los que salieron dices control de las gelas a la pierna hasta en fin ay ya no me estoy trabajando avas que va a pasar vamos que todavía ya pasaron de chefe donde che por lo mínimo es unos 10 dólares uno chiquitillo enano y orejón dijo vamos vamos de allá para acá vamos a empezar porque vamos a pasar donde chile también como nosotros le compramos minuta también nos tiene que comprar si no te pongo bueno 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 aquí vamos el verdurero con la campaña buenas chueca ahí vamos sapito ahí estamos que te vaya bien como si el que vamos a agarrar dos caminos que te viste vayas vayas chiri vamos a estar a chiri chiri lego chiri es chiri 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 y más que andamos a puro mediodía tenemos que meterle la pata cuando la gente comiente la vamos a ver pero dicen los doctores que es bueno comerse una fruta después de comer así que nosotros estábamos vendiendo el postre solo como dos pesos vendí porque eso me daba pena y a veces y va a creer que me eligieron una vez le compro todo pepino mango sandía melón vamos y me dijeron así como le dijeron no le digo porque me van a regañar le dije porque mi madre pone una cora no manda que una vez me mandaron a comprar un dólar de huevo y un dólar de pan y dije yo cuál es el dólar de para el pan y cuál es el dólar para los huevos y yo cuando me mandaron a comprar fósforo y era el cafelito me mandaron a comprar una cora de cubitos mi madre me mandaron a comprar cubitos y yo le decía como le decían a los cubitos sentaditos le decía yo me daba una cora de sentaditos le decía chérez 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 jocote mango pepino buenas tardes bájela aquí enséñale ahí por favor chérez 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 y este que quiere tiene guayaba y eso guayaba guayaba también guayaba vaya no que guayaba este hey trabajando estar por don lucio si allá se limpiando ah después queremos hacer una mansión ahí chérez pero de sacate ahí está y qué más quedó jocote jocote pepino mango maribel que quieres vos Maribel ¿Qué querés? Pepino ¿Jocote? Ya no hay melón Ya no hay melón Ya no hay melón Ya no hay Solo bajita más Pepino, mango Pepino dicen No hay pepino ¿Quién quiere castañana, jocote? Limón Limón ¿Vale, Chiri? Llevelo para allá Y quiero ver Y aquí hay piña Sí Dame la piña Y aquí hay que le llevo Jocote Jocote, jica, ma Cuánto da, ma ¿Cuánto compraste ya? Como 25, ma ¿Vas ya? No ¿Cuánto paga? 1.25 1.25 Ya le doy el dólar No Es que me tiene que desgafiado Ajá, que todo tiene que desgafiado Para mañana Ay, usted no lo ha ayudado El vuelto me va a dar, guay Ajá Dele vuelto Déme vuelto Un dólar le ha dado allí No Dos corras me ha dado No, ve el dólar, mire Ya Ya vio Corazón Dame vuelta No, mira No, mira el dólar allí Pues sí, mire No, dos dólares son No, corazón Si yo puedo dar a los viejos Es que no, mira ya Va, que está ciega Ella, va No, se lo metes, ma Ya, usted está choco ¿Quién cabrón, pues? Yo ¿No has vuelto? Ajá Vaya, este Mañana nos vamos a traer Venga Para que no pelee Va Para que no pelee No, no pelee No, no pelee Un dólar Ay, que él está repartiendo piste Él es Santa Claus Ajá Para que no pelee Y para que no pelee Esta va a llorar Esta va a llorar Vaya, no vayan a pelear No, no vayan a pelear No, no vayan a pelear Te va a llorar Ella, ella va Algo más Solamente eso No, solamente Ya no tengo pisto Vaya, chidulica Muchas gracias Por su compra Vaya Ay, nos vemos Hasta el El próximo video Yo sí Vaya, pues Muchas gracias Vaya, chidulica Pájame, feliz noche Vaya, que lo va bien Vaya, feliz tarde Vaya, vaya 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 Teme, no puedo más Le voy a dar piso de arroz Conmigo me hace venta Porque a mí sí me encanta Vaya Ay, él, espera Allá lo voy a dar Es que Mira, mira Que Vaya Más que ni cachucha trajeron Solcito Solcito Por favorcito Ay, que ni una nube Bien Bien despejado El siguiente Ay, no Ay, no No, ve, ya vamos a terminar Esa, hombre Primeramente yo Pasamos aquí Pasamos aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí Ahí Creemos que va Así Yo no miro por el ensalos Sáquenlo 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 Julio Julio Mira Le dice Julio ¿Qué es lo grado? Julio Despejado despacito La espina El primero Me lo pegó así Duro Y de allí Despacito Me lo hizo Más que Si me dolió La primera vez Esto es para ablandarlo Ay, sí Vos, sí Seguramente Te olió Este había metido bien Entonces yo le jale algo durito Para que se bajara Ay, sí Hacemos aquí Para que le jale Vamos No, no Buenas Eso es lo bueno Miren que las niñas se mantienen saludables Compran jocote y todo El melón y la sandía También la piña Ay que rico la piña Bien rica esta la piña Pero eso es lo que es menos Eso es lo que es menos Vamos a pasar de los chapillos Vamos a pasar de los chapillos Gracias Gracias Vamos Vamos Hola Buenas Buenas Mangos, jocotes, pepino Ay no No hay otra vez Vaya vaya Muchas gracias Vaya 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 Mira como me chupen Como me chupen No hay otra vez